La jornada de ayer, el equipo Diego Sela, bueno, tenía la oportunidad de prolongar por lo menos la racha victoriosa que había recuperado aquí en Bahía frente a Sarmiento de Junín, porque claro, se enfrentaba al peor Arsenal tal vez de estos últimos tiempos, que hacía cinco partidos que no lograba ganar, pero Olimpo no solo se encontró con un déficit tal vez futbolístico, sino también con un maleficio. Hace más de nueve fechas que no puede lograr una victoria en esta cancha, en el viaducto de Sarandí. Aquí vemos la apertura del marcador a través del penal, Jonathan Blanco que prácticamente nunca falla desde esa vía, había sido derribado a Acuña en el ingreso al área, una buena jugada, y Jonathan Blanco que de esta manera rompía el cero en el marcador. Luego, dudoso penal aquí cobrado por Sergio Pesota, vemos que Lertora y Blanco forcejean entre los dos, a ver, mutuamente. Se deja caer el delantero de Arsenal ante el leve contacto, y Pesota compró esa jugada, posterior gol, a través de los 12 pasos de Trelles, que definió con calidad, al palo derecho defendido por ese señor, ese Gil Viola, que en su primer partido como titular, tuvo alguna intervención interesante en el segundo tiempo, salvando dos pelotas, allí Carumo Lombardi, hasta ese momento todavía preocupado por el rendimiento de su equipo, y va a llegar una jugada poca fortuita para el equipo aburinero, mientras vemos este nuevo intento del dueño de casa, porque Juan Manuel Cobo, en su intento por despejar y por salir jugando, iba a comentar un yerro que lamentablemente le terminó costando el gol, y por consiguiente la derrota. Pero claro, hay mucho mérito del delantero, hablamos de Racic, que tuvo confianza, tuvo espacio, se acomodó, sacó ese derechazo de empeine de más de 30 metros para poner las cifras definitivas finalmente a este partido, en el cual Olimpo tuvo que lamentablemente lidiar con la derrota nuevamente, venía de una buena participación aquí en casa, y bueno, el maleficio que no lo puede romper, ocho encuentros disputados allí, y tan solo un empate en cero. Sí, complicado, después estará el espacio con Nico y los testimonios de ese partido. Exacto, vamos a continuar, en este caso bajamos un par de categorías, y hablamos de los equipos nuestros, en este caso en participación a nivel regional, en este caso el turno de Bellavista, que el día sábado se enfrentaba en la Loma, o recibía, mejor dicho, a uno de los líderes, a uno de los equipos que marca hasta el momento el ritmo, tal vez el camino en este certamen, en esta zona 2 del Federal B, hablamos de Kimberley, de Mar del Plata, escolta de Sancinena, un partido que no tuvo ningún gol, pero que tranquilamente podría haber tenido varios, porque Bellavista creó las situaciones de gol necesarias, como para tranquilamente haber ganado con tranquilidad este encuentro, y justamente ese es el mal sabor de boca que le queda al equipo dirigido por Iri Barren. Por un lado, el aspecto positivo de haber sido lo suficientemente compacto en ataque, creando situaciones, teniendo profundidad, pero ninguna de ellas las pudo cristalizar. Aquí vamos a ver, bueno, una de las tantas llegadas del equipo gallego, ahora a través de tiro libre. En el primer tiempo hubo una muy clara de Roa, que cabeceó y se fue cerca del horizontal, y Kimberley, que con una línea defensiva férrea, apostó tal vez al juego por sus extremos, y tuvo alguna que otra llegada, que contuvo en buenas, en buena forma, Juan Pablo Lizondo, el arquero de Bellavista, vemos el inicio del segundo tiempo, que prácticamente regaló poco y nada, por lo menos en cuanto a volumen de juego, si bien Bellavista jugó por debajo, moviendo bien el balón, como lo decíamos, a lo mejor le faltó el toquecito final, la última pincelada para llegar con claridad al área y poder ratificar una de esas situaciones en gol. Aún así no deja de ser importante porque Bellavista consiguió un importante punto ante un rival de jerarquía, como lo viene siendo hasta el momento. Y hablando del resto de los equipos que participan justamente en este setame, mientras vemos otro de las jugadas de Bellavista, que luego va a tener un tiro en el travesaño, ya sobre el cierre, a través de Boquín. Tenemos que decir, Sancinera le ganó Deportivo Sarmiento 4-3, victoria contundente de Liniers a 3 algarrobos por 4-0 y también buen triunfo de Villamitre ante Racing de Olavarría. Párrafo aparte merece y ya lo vamos a estar tratando seguramente.